Vamos a ver el sindromio de Chediaghi-Gachi. Esta es una enfermedad autosómica resistiva. Eso quiere decir que el paciente necesita que sus dos cromosomas estén mutados, el paterno y el materno, para que el paciente manifieste la enfermedad. Esto es autosómico resistivo. ¿Y cómo se llama el gen que va a estar involucrado? El gen es el L-E-Y-S-T. O en inglés, ese se llama Leococyte Trafficking Regulator-GIN. Es el gen L-E-Y-S-T o Leococyte Trafficking Regulator-GIN. Entonces, vamos a tener los cromosomas. Este es el cromosoma paterno, este es el cromosoma materno. Hay un segmento de cromosoma que va a ser el gen L-E-Y-S-T. Y esto va a codificar para una proteína que está involucrada en los microtúbulos. Si tenemos defecto, tenemos defecto de este gen, del gen L-E-Y-S-T, vamos a tener un defecto en los microtúbulos. Defecto, defecto de los microtúbulos. Y es esto, el defecto de los microtúbulos, lo que va a hacer que el paciente se presente con los siguientes signos o síntomas. Entonces, vamos a ver cómo se presenta el paciente. Y ahorita vemos por qué el defecto de los microtúbulos hace que el paciente se presente así. Entonces, el paciente va a venir con albinismo. Albinismo. Va a tener infecciones recurrentes, infecciones recurrentes con bacterias. Con bacterias. El paciente puede tener linfocitosis. Linfocitosis. El paciente va a tener pancitopenia. Puede tener neuropatía periférica. Neuropatía periférica progresiva. Y puede tener trastornos o efectos de la coagulación. Aquí específicamente nos referimos más a la hemostasia primaria. Recordemos que la hemostasia primaria es la que tiene que ver con las plaquetas. Entonces, básicamente así se va a presentar el paciente. Ahora vamos a ver por qué se presenta así. Empezamos con por qué el paciente va a tener albinismo. Entonces, vamos a poner, digamos, esta es la piel. Tenemos, esta es una célula. Estos son los melanocitos. Los melanocitos son los que producen la melanina. La melanina es lo que le da el pigmento a la piel, lo que le da el color a la piel. La melanina es un pigmento que le da el color a la piel. Y es producida por los melanocitos. Pero, ¿quién es quien finalmente se queda con la melanina? Esos son los queratinositos. Aquí está, digamos, este es un queratinosito. Este es otro queratinosito. Otro queratinosito. La melanina hay que pasarla a los queratinositos. Los melanocitos no son como tal la célula que se queda con la melanina. Ellos producen la melanina, pero ¿quién se queda con la melanina? Los leucocitos. Los queratinositos. Los queratinositos. Este es un queratinosito. Queratinosito. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que la melanina, que es un pigmento que está aquí en los melanocitos, pase aquí a los queratinositos a través de microtúbulos? Entonces, vamos a poner otras células. Aquí están los microtúbulos. Los microtúbulos generalmente se ponen así. Están compuestos de la alfa-tubulina y la beta-tubulina. Ahorita nada más los voy a poner así linales o un poco turbios. Entonces, digamos, estos son los microtúbulos. Y a través de los microtúbulos vamos a pasar la melanina. Entonces, ahí. Así. Digamos, la melanina la voy a poner ahora en azucléritu. Esta es la melanina. La melanina viaja así por los microtúbulos. Por los microtúbulos. Y va a llegar aquí, a los queratinositos. Entonces, si el tener melanina en los queratinositos hace o da el color de la piel, si es un paciente que tiene un defecto en los microtúbulos, no puede migrar la melanina del melanocito a los queratinositos. Entonces, el paciente no va a tener pigmento aquí en los queratinositos. Y entonces, su piel va a estar muy, 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 muy blanca. O sea, el paciente va a tener albinismo. Otra. El paciente tiene infecciones recurrentes bacterianas. ¿Por qué es esto? Porque vamos a tener más clásico neutropenia. O sea, tenemos pancitopenia. Pero lo más clásico es que tenemos neutropenia. 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 ¿Y por qué el paciente va a tener neutropenia? Los glonzófilos se van a morir en la médula ósea. Entonces, en la médula ósea, siendo de la célula hematopoética, se diferencian hacia el linfoide, hacia el mieloide, y de ahí, pues, a las múltiples ramas de cada una de las series. Y ahí, en la médula ósea, vamos a tener destrucción de los neutrófilos. Entonces, vamos a tener neutropenia. Y recordemos que con los neutrófilos, atacamos a las bacterias. Entonces, si tenemos neutropenia, si tenemos neutropenia, el paciente va a tener infecciones recurrentes con bacterias. Porque el paciente tiene neuropatía periférica progresiva. Entonces, esta es, ya sea para la vía de tacto fino, propercepción, dolor y temperatura, o para mover los músculos, para mover las extremidades, cualquier vía, ya sea la de tacto fino, dolor y temperatura, o la vía piramidal, cualquier vía tiene involucradas a las neuronas. ¿Y cómo es que una neurona se comunica con otra? Entonces, aquí está una neurona, y aquí está, digamos, otra neurona. Obviamente, todas las sensaciones que tenemos, tenemos dolor, temperatura, si nos explican con un alfiler, cualquier cosa, es transmisión entre una neurona y otra. ¿Y cómo es esto? Porque una neurona le tiene que liberar a la otra neurotransmisores. Entonces, aquí contenemos neurotransmisores. Digamos, por ejemplo, ácido glutámico. Ácido glutámico. Cuando el ácido glutámico, esta neurona lo libera. Aquí, esta otra neurona recibe el ácido glutámico, y esta neurona, pues, actúa en consecuencia. Ya en otro video, sé específicamente cómo está todo esto, pero para que se transmita, por ejemplo, el dolor, o para que podamos mover una extremidad, hay que comunicar una neurona con otra. ¿Y cómo se comunican? Por medio de neurotransmisores. ¿Y cómo es que tenemos neurotransmisores aquí, en la vesícula? Los neurotransmisores son sintetizados, o la gran mayoría, son sintetizados aquí, cerca del cuerpo de la neurona. Son sintetizados aquí. ¿Y cómo le hacen para llegar hasta el botón sináptico, hasta el final de la neurona? Por medio de microtúbulos. Aquí tenemos los microtúbulos. Digamos, esto es un microtúbulo, y a través de los microtúbulos, o por medio de los microtúbulos, los neurotransmisores son transportados aquí, hacia el final, hacia el final de la neurona. No es como tal el neurotransmisor solito, que es transportado. Tenemos unas moléculas que nos ayudan, pero ahorita eso no es importante. Tenemos los neurotransmisores que viajan a lo largo del microtúbulo para llegar aquí, al final del axón. Y aquí, finalmente, se almacena en una vesícula y se liberan. Si el paciente tiene defecto en los microtúbulos, si tiene defecto en los microtúbulos, no podemos hacer la migración de los neurotransmisores hacia el botón sináptico. Entonces, no se va a liberar su neurotransmisor. Entonces, si no tenemos, si tenemos deficiencia o defecto de los microtúbulos, no vamos a poder hacer la migración de los neurotransmisores. Y si no hacemos migración de los neurotransmisores, no se libera el neurotransmisor. Y si no se libera el neurotransmisor, no tenemos comunicación entre una neurona y otra. Y por eso viene la neuropatía periférica progresiva. Obviamente, cada vez va a ir parando el paciente. Ya sea que el paciente sienta, por ejemplo, parestesias, que no sienta dolor, no sienta cuando toca algo caliente, o puede ser que tenga ataxia, puede ser que no pueda mover bien una extremidad. Cualquier tipo de neuropatía periférica hay. De neuropatía periférica va a ser por esto, por defecto de los microtúbulos, porque no podemos mover un neurotransmisor de aquí, del estoma del cuerpo de la neurona, hacia el axón. Esa es la neuropatía periférica. ¿Y por qué tenemos trastornos de la coagulación? Esto es porque, recordemos que en la amostracia primaria, involucramos a las plaquetas. Esta es una plaqueta. Y en las plaquetas tenemos, por ejemplo, los gránulos alfa. Gránulos alfa, aquí es un gránulo alfa, y los gránulos densos. Y pues ya vemos en otro video que contiene cada uno de los gránulos, pero necesitamos, por ejemplo, liberar sustancias que tenemos en los gránulos densos, como es, por ejemplo, el calcio. Para que se active bien la cascada de la coagulación y se forme bien, bien un trombo, un trombo que va a parar el sangrado, necesitamos calcio. Pero igual, ¿cómo es que tenemos liberación de calcio? Porque tenemos calcio aquí adentro de una vesícula, adentro de un gránulo. ¿Y cómo lo hacemos para que quede aquí, en el espacio extracelular? Vamos a borrar aquí. Si tenemos, por ejemplo, aquí está un vaso, tenemos aquí la plaqueta, tiene sus gránulos que contienen calcio. ¿Cómo lo hacemos para que el calcio termine aquí, en la sangre, para que finalmente interactúe con los factores de coagulación y se forme bien, bien un trombo? Entonces, tenemos que fusionar la vesícula, aquí, la vesícula que contiene calcio, para que se libere. ¿Y cómo se da la fusión entre la vesícula y la membrana celular o la membrana de la plaqueta? Por medio de los microtúbulos. Los microtúbulos nos ayudan a esto. Los microtúbulos nos ayudan a mover los gránulos. O sea, por ejemplo, si tenemos un gránulo aquí, ¿cómo lo vamos a hacer para que se fusione aquí con la membrana? Tenemos que mover al gránulo. ¿Y cómo se mueve? A través de los microtúbulos. Viaja como encima de los microtúbulos. Así como los neutrones viajaban encima del microtúbulo, así la vesícula viaja como encima del microtúbulo. Y finalmente, ya una vez que está por aquí, se fusiona con la membrana y se libera. Esto mismo creo que es más chiquito. Pero pues para esto necesitamos usar los microtúbulos. Si no tenemos microtúbulos, no se libera calcio. Y si no se libera calcio, no se forma bien, bien el trombo. El trombo que va a parar el sangrado. Entonces el paciente va a venir con defectos de embustacia primaria y secundaria. O sea, va a tener sangrado. Va a tener sangrado. Y la otra que faltó es porque los pacientes, bueno, aparte, porque los pacientes van a venir con infecciones recurrentes. Entonces ya vimos que en parte porque tenemos neutropenia, porque tenemos disminución, disminución de los neutrófilos. Y en parte, también porque, digamos, aquí está un macrófago y aquí está una bacteria. Los macrófagos hacen fagocitosis de la bacteria. O sea, extienden así su membrana, extienden la membrana, así, esa también, para fagocitar a la bacteria. Y finalmente la bacteria va a quedar aquí adentro. Entonces, una vamos a tener defecto en producir esto, que se llama pseudopodia. Pseudopodia es la extensión de la célula, bueno, de la membrana de la célula. ¿Por qué? Pues porque para esto necesitamos el citoesqueleto de la célula. Y parte del citoesqueleto de la célula está compuesto por los microtúbulos. Entonces, una, lo vamos a poder hacer la pseudopodia. Pseudopodia. Y otra, ya una vez que tenemos la bacteria en una vesícula, esto se llama phagosoma. Se llama phagosoma. Y aparte, luego se va a unir el phagosoma con un lisostoma. Esto es un lisosoma y es el contenido del lisosoma lo que va a destruir a la bacteria. Entonces, ¿cómo es que unimos el phagosoma con el lisosoma? Igual, por medio de microtúbulos. ¿Cómo acercamos el phagosoma con el lisosoma? Por medio de microtúbulos. Porque viajan en los microtúbulos. Entonces, ¿cómo es que finalmente matamos a la bacteria? Por la fusión del lisosoma con el phagosoma. Y esto nos da un phagolisosoma. Pero entonces, si tenemos defecto de los microtúbulos, no podemos unir el phagosoma con el lisosoma y la bacteria no se destruye. Aparte de que no es tan fácil phagocitar la bacteria porque tampoco podemos formar la pseudopodia porque tenemos defecto de los microtúbulos. Entonces, síndrome de HDGH es una enfermedad autosómica recesiva. Se va a presentar en pacientes igual mujeres y hombres porque es autosómica recesiva. ¿Cómo se va a presentar el paciente con neuropatía periférica progresiva? Porque no puede migrar los neurotransmisores. Con albinismo porque no puede migrar la melanina del melanocito a los gelatinocitos. Con trastornos de la hemostasia primaria y secundaria. Esto va a ser por, o sea, va a venir con sangrado porque no puede fusionar los granulos que contienen calcio de la plaqueta con la membrana en la plaqueta. Va a venir con infecciones recurrentes generalmente bacterianas en parte porque tenemos neutropene y en parte porque no podemos ni extender la membrana para hacer la pseudopodia para phagocitar ni unir el phagosoma con el lisosoma. Infecciones recurrentes y el paciente ya vemos que tiene neuropatía progresiva entonces vamos a poner un caso clínico. Por ejemplo va a ser un paciente digamos como de un año dos años cinco meses seis meses por ahí y va a venir con sangrado entonces va a estar empezando a sangrar y en la historia clínica pues va a venir con muchas infecciones infecciones recurrentes bacterianas tiene neuropatía progresiva entonces por ejemplo va a sentir como parestesias todo el tiempo va a estar llorando porque sienten que lo están picando. ¡Gracias!